Eso Que asesina Eso vida mía No lo olvidaré Eso Mi canción nocturna Nunca lo canto Porque duele mucho Soportar la pena De perder tu amor Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes Cicatrices buenas Sobre mis heridas Y pensar que tuve Tan cerca otros labios Y los desprecié Pero no me quejo Porque fue maravilloso Lo que te robé Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Y pensar que tuve Tan cerca otros labios Y los desprecié Y los desprecié Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Lo que te robé Gracias por ver el video